Hola, soy Oso Covelo de Arrobia y Castola y estamos viendo el vídeo de un poco de transferencia, de resumen, de lo que ha sido el proyecto IA3D, proyecto de código 015-23-ICA, que tiene el título largo de investigación para la integración de las inteligencias artificiales en el ciclo de animaciones 3D, videojuegos y entornos interactivos, y en el curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Dicho proyecto se ha desarrollado a lo largo del curso 23-24 y hemos participado en los centros Arrobia y Castola, Tartanga, Teimpro y Aguibide, en una liberación equivalente en personas y esfuerzo. Un poco comentar brevemente cuál es el guión. Es el guión propuesto por Técnica, no hay ninguna innovación aquí. Hablamos de un poco del contexto y de la razón del proyecto en un primer punto. ¿Cuáles serían los objetivos generales del proyecto? ¿Cómo ha ido el desarrollo del proyecto? ¿Cómo lo hemos llevado a cabo? ¿Cuál ha sido la colaboración de las empresas? Hablaremos. La parte más importante en este caso es el resultado y las conclusiones del proyecto. Finalmente hablaremos de cuál ha sido y cuál va a ser la transferencia del proyecto y cómo lo vamos a realizar en los siguientes años. Por último, tenemos el email de contacto a la lista de correo en la que todos los participantes del proyecto estamos suscritos. ¿Vale? Pues nada, un poco para darle un poco contexto. ¿Cuál es la justificación de este proyecto? ¿Por qué se solicitó y entiendo que se aprobó también? Pues nada, al final parte de una necesidad. Todos el claustro de profesores de animaciones 3D y videojuegos, todos estos centros que impartimos este ciclo, pues nos dimos cuenta, nos estábamos dando cuenta de cómo en redes sociales nos llegaban señales y avisos constantemente, diariamente, de que había una nueva inteligencia artificial que hacía vídeo, una nueva inteligencia artificial que hacía imágenes automáticamente a partir de texto, una inteligencia artificial que valía para animar automáticamente, para texturizar automáticamente, para hacer un montón de cosas que nosotros en principio hacemos de manera manual y enseñamos a hacer de manera manual dentro del ciclo y dentro de nuestros centros y entonces al final sentimos y sentíamos una necesidad de que nos estábamos quedando fuera, ¿no? ¿Por qué nosotros hacemos una cosa manual tan tediosa cuando una ya nos lo pueda solucionar, no? Tenemos que entrar en este tren cuanto antes, ¿vale? Y por eso decidimos desarrollar este proyecto, que no es más que investigar, experimentar y desarrollar contenido para nuestro alumnado, nuestro profesorado, para poder avanzar en estas nuevas tecnologías en las que parece que nos estamos quedando atrás, ¿vale? Al final es común y ha sido un proyecto muy bonito de cara a que los cuatro centros en los que se imparte el ciclo y el curso de especialización, por lo menos desde el año pasado, hemos colaborado de mano a mano, ¿vale? Para el desarrollo del mismo, ¿vale? Y bueno, ha sido un punto interesante también el convivir y conocer, que ya nos conocíamos, ¿eh? Pero al resto de profesores y la verdad es que ha sido un punto de encuentro interesante dentro de nuestro dominio, ¿vale? Entonces, seguimos. Sin más, entonces el objetivo, o sea, y tal y como estaba planteado el proyecto, que podremos un poco hablar de... O sea, estos dos puntos podrían unirse en uno, ¿vale? El objetivo general y el desarrollo del proyecto, ¿cuál ha sido, vale? Al final, queríamos identificar, ¿vale? Por un lado no está escrito, pero identificar cuáles son esas inteligencias artificiales, ¿no? Es una lluvia constante de contenido, de nuevas sillas, y teníamos un poco que generar un mecanismo para identificarlas, gestionarlas, para saber cuáles son las fuentes correctas de una inteligencia artificial, ¿no? También puede haber mucho vídeo fake en las redes sociales donde se enseña una cosa que realmente no está ocurriendo, ¿no? Que una guía no es capaz de hacer y nada. Entonces, nos pusimos a trabajar un poco en la primera fase del proyecto, ¿vale? Viendo un poco cuáles son las necesidades y analizando un poco el estado del arte, ¿vale? Llevamos estado de arte a cómo estaba en ese momento el tema de las sillas, ¿no? De dónde podíamos sacar esa información, cuáles eran los youtubers, por ejemplo, los influencers más importantes que nos ofrecían estas señales, ¿no? O las páginas web, los foros, etcétera, ¿vale? Entonces, realizamos un Excel al final con múltiples páginas, ¿vale? Donde identificábamos fuentes, donde identificábamos fuentes web, fuentes online, fuentes offline, fuentes en redes sociales, personas clave, etcétera. Y luego, un poco, empezamos a categorizar un poco las sillas, ¿vale? Vendría un poco en la parte de análisis, a categorizar esas sillas y ver un poco qué aspectos comunes tenían y en cuáles de nuestras ramas principales dentro del ciclo podíamos encajar cada una de ellas, ¿no? Y eso es lo que fuimos haciendo, identificar un montón de ellas y cada una categorizarla dentro de una sección, ¿vale? Al final, tras el análisis de lo que había y de las necesidades que teníamos cada uno de nuestros ciclos, pues llegamos a la conclusión de que teníamos cuatro dominios de actuación, ¿vale? Cuatro dominios principales, ¿vale? Ámbitos de desarrollo podemos decirle que serían el texturizado, el tema de generación de imágenes 2D, ¿vale? El modelado de 3D, partir de una imagen o de un texto, el de la generación de animaciones, ¿vale? Automática y la generación de código o programación, ¿vale? El consorcio, los cuatro miembros del proyecto, pues bueno, encajábamos cada uno, digamos, en una de estas ramas, ¿vale? Y, vale, digamos, otra de las necesidades que teníamos era la de, o los objetivos principales, era experimentar esas sillas, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver cuánto cuesta utilizarlas y vamos a ver cuáles son las mejores para realmente luego llevar al aula, ¿vale? Es tal la vorágine y cantidad de ías que tenemos que, bueno, que a día de hoy tendríamos otros tantos ámbitos diferentes y otras tantas ías diferentes que abordar, ¿vale? Pero bueno, entonces comenzamos un poco con esa experimentación, ¿no? Y esa experimentación muchas veces fue documentada y la tenemos también disponible. Ya acabáis de ver un poco la web en la que me he movido. Hemos colgado una web dentro de un dominio privado, yokoga.com, ¿vale? A y 3D, a mayúscula y mayúscula de mayúscula, ¿vale? Esa sería un poco la página principal donde tenemos todas las experimentaciones, por ejemplo, en el caso de modelado, pues tenemos aquí un vídeo de experimentación con software, con NIA, CSM, ¿vale? Y... A ver, ahora tengo neta en beba y en la que me he escuchado en su... Entonces, bueno, en todas las áreas tenemos... Ahí es, digamos... No sé, pero un poco lo seguimos, ¿vale? Ya hablamos ya de una unidad didáctica, ¿vale? Igual es un poco atrevido decir unidad didáctica, pero sí es un vídeo que podemos realmente insertar en clase, ¿vale? Es mucho más profundo que el vídeo de experimentación, ¿vale? O sea, un compendio de vídeos, pues por ejemplo, a la hora de hablar de una IA de generación de imágenes 2D, ¿vale? Aquí el compañero Urko de CIMPRO, pues trabajó en una colección de vídeos sobre stable diffusion, ¿vale? Que directamente podemos integrar en el aula, ¿vale? Hablamos de instalar stable diffusion en nuestros ordenadores, evitar aspectos de privacidad, de asalto a la privacidad, etcétera. Un montón de cosas, un montón de cosas súper interesantes que tenemos disponibles para todo el público, ¿vale? En realidad, cualquiera puede hacer esta página que es pública, ¿vale? Está en euskera y en castellano. Algunos vídeos están en euskera, algunos centros hicimos el vídeo en euskera, otros centros hicieron el vídeo en castellano. Sin más, en principio no los hemos traducido. Podríamos utilizar una IA para traducirlos. Veremos, llegará. Y nada, y luego por último, al final, pues bueno, queríamos un poco, a ver, esos vídeos que hemos generado, pues bueno, validarlos, ¿no? Y esta parte ha sido la última parte que hemos realizado en la última fase, va, fase de generación de contenido didáctico y su validación, ¿vale? Y hemos validado esos vídeos y ese contenido a través de la realización de dos prototipos, ¿vale? Veremos un poco en los resultados cuáles han sido los resultados de esos prototipos. Pero bueno, a decir que partimos, partimos no, concluimos en que conseguimos un videojuego realizado íntegramente con IA, ¿vale? De un prompt inicial, generarme un diseño de juego con una temática ecológica que sobre las OBS de 2030, tal, y nos generó personajes, guión, tal, 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 igual. Y poco a poco hemos ido, pues bueno, esos personajes los hemos modelado en 3D, los hemos animado y luego se ha programado el código, ¿vale? Los fondos también nos los ofrecía. Se ha desarrollado un videojuego completo para móviles utilizando IA, ¿vale? Lo cual nos da una validación, digamos que es algo interesante a integrar en nuestro ciclo, sí, tan interesante como que es real, ¿vale? Todos esos vídeos y esas señales que nos llegaban. ¿Es posible realizar un videojuego íntegramente con IA? Sí, hay que saber, hay que tener nociones de creación de videojuego para utilizar y para poder generar ese videojuego, sí. Pero bueno, ¿facilita mucho la labor? Sí, ¿el videojuego tiene una calidad suficiente? Bueno, no deja de ser un prototipo y el tiempo ha sido limitado, pero bueno, la validez del contenido ha sido probada, ¿vale? Con el desarrollo de este prototipo. Y del mismo modo se ha creado el siguiente prototipo, el profesor experto, ¿vale? Con técnicas de modelado utilizando Gaussian Splatting y con Bay, ¿vale? Como generador de avatares expertos a modo de interfaz con una IA que te da consejos, etcétera, sobre una temática experta que le indiques, ¿vale? En este caso ha sido enfermería. Lo veremos en los vídeos de resultados. Vale, rápidamente seguimos con la presentación y nada, hablar un poco de la colaboración con las empresas, ¿vale? Hemos tenido una colaboración con empresas doble, ¿vale? Con Creativity y con Diburitun. Creativity que estaba desde el principio y además de valer como validadora del proyecto, pues bueno, nos ofreció una de sus aplicaciones Metaclass, ¿vale? Gratuitamente para que los problemas son una aplicación web para realidad aumentada, ¿vale? Donde querían meter muchos modelos generados con IA y tal. Finalmente eso parece que todavía no lo han llevado a cabo, pero bueno, la colaboración ha sido muy estrecha. Participaban en todas las reuniones, tal vez demasiado, ¿vale? Y entrábamos en temas que estoy viendo aquí, tienen ahora mismo un servicio de consultoría en IA en torno a legalización, regulación y tal. Que eran temas que en principio nosotros íbamos mucho más enfocados en la cosa práctica. Encontraría, experimentar, documentar y generar material didáctico para el aula, ¿vale? Pero bueno, sin duda fue una experiencia súper enriquecedora, ¿vale? Y pues bueno, como segunda fase de evaluación utilizamos a Diburitun. Contactamos con Diburitun, que es una empresa líder en el sector audiovisual, ¿vale? Realizan series de animación, películas de animación, ¿vale? Y nada, y claro, están muy interesados también en abaratar costes y en mejorar sus procesos productivos de películas de animación. Y el tema de las IA les interesa mucho, ¿vale? Entonces nuestro material ha sido validado por ellos mismos también. Lo han consultado, lo tienen a su disposición. En realidad, como todo el mundo, porque está en la web. Pero bueno, nos han dado el visto bueno de que vamos por el buen camino y efectivamente todo eso que estamos analizando tiene cabida totalmente en el mercado industrial, ¿vale? En el mercado laboral. Continuamos con el punto más importante desde mi punto de vista de la presentación, ¿vale? Donde vamos a ver, pues bueno, explicaciones sobre el trabajo realizado dentro de los cuatro ámbitos de trabajo, ¿vale? Hablamos del ámbito de animación, de los gráficos 2D, de la generación de código y del modelo 3D, ¿vale? Comentar que todo este material, una vez más, está colgado en esta página web, ¿vale? yokoga.com barra AI3D. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Jesús Laucirica. En este vídeo voy a hablar de las conclusiones obtenidas a partir del programa de investigación para la aplicación de inteligencias artificiales en el ámbito de la animación 3D. Concretamente, dentro del área de animación, que es en el que yo me he especializado. Hemos hecho una clasificación de diferentes tipos de aplicación de lo que son las inteligencias artificiales dentro del campo de la animación. Un primer tipo sería el tipo de aplicación que permite capturar movimiento a partir de vídeo, ya sea grabado o en imagen real. Estas aplicaciones son capaces de detectar rasgos en la imagen, que son capaces de trackear en el tiempo, de tal forma que pueden triangular la posición de los puntos y generar una geometría y un archivo de movimiento tridimensional. Dos ejemplos de estos serían ARKit para la captura facial y DeepMotion para la captura de animación corporal. Otro tipo de inteligencia artificial que hemos detectado es la que nos permite obtener una asistencia a partir de unas poses clave que genera el operador. Es decir, es capaz de ofrecer interpolación inteligente. Un operador puede generar determinadas poses clave y el programa es capaz de interpolar entre esas poses de manera que introduce simulaciones físicas, cálculos de trayectorias balísticas, animación secundaria, etc. para ofrecer un resultado de alta calidad. Es decir, con muy poco input del animador conseguimos resultados muy realistas. Es especialmente aplicable para entornos de animación de lenguaje realista, ya que se basa en simulaciones, cálculos físicos, cálculos de trayectorias, etc. Entonces, para otro tipo de animación más cartoon, pues bueno, quizás no es tan adecuado. Lo que es interesante de este tipo de aplicaciones es que nos permite graduar cuánta asistencia obtenemos por parte de la inteligencia artificial, porque podemos activar o desactivar ciertas características en la misma, e incluso nos permite corregir los resultados ofrecidos por la inteligencia artificial y guiarla durante el proceso. Es decir, si no nos convence alguna de las poses o interpolaciones, podemos asistir a la inteligencia artificial y decirle por dónde queremos que vaya. Entonces, especialmente interesante por esto. Un tercer tipo de aplicaciones son las que son capaces de generar animaciones a partir de prompts de texto. Si bien esta tecnología está todavía en desarrollo y los resultados que ofrecen no son óptimos, yo creo que sirve más que nada como banco de pruebas, testeo, incluso de prototipado para proyectos, pero no creo que todavía sean aplicables para resultados finales, porque los resultados que obtenemos todavía dejan algo que desear. En todo caso, es prometedor, porque teniendo en cuenta la velocidad a la que evoluciona la investigación en estas áreas, seguramente en los próximos años veremos resultados sorprendentes. Un ejemplo de aplicación que es capaz de generar esta animación a partir de texto es el módulo de SayMotion de DeepMotion. Entonces, de manera gratuita podemos registrarnos en la página y podemos probar. Tiene una guía también para escribir los prompts que nos permite hacerlo de tal forma que la aplicación nos entienda mejor. Así que, bueno, en resumen podemos decir que es un área en el que se ha hecho un recorrido bastante largo, que está en proceso y que, bueno, seguramente de aquí a unos años veremos resultados que seguramente nos sorprenderán. Si bien diría que aún estamos limitados, pues porque el tipo de animación que es capaz de generar va más encaminado a acciones donde hay un único personaje y no hay interacciones complejas con escenarios o con otros personajes, entonces lo veo más aplicable a entorno de videojuegos y proyectos de este tipo, más que a animación para series o películas, donde ya entramos en acciones e interacciones más complejas. De todas formas, pues lo dicho, seguramente en los próximos años veremos una evolución importante en este campo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Urko, soy profe en el Centro Integrado de Formación Profesional CEIMPRO en Donostia y colaborador en el Departamento de Entornos Virtuales de Tecanica. Y os voy a resumir el trabajo que hemos hecho en el ámbito de generación de imágenes en dos dimensiones utilizando IAS. Pero antes de comenzar, comentaros, en el apartado de documentación tenéis acceso a dos documentos relacionados con Stable Diffusion. Estaría aquí donde podéis encontrar la mayoría de los enlaces que se mencionan en los vídeos. Tenéis enlaces a diferentes herramientas comerciales para generar imágenes en 2D, aunque en este caso nos hemos centrado principalmente en la herramienta Stable Diffusion, que es Open Source. En el apartado de introducción podréis ver qué es Stable Diffusion, los requisitos de hardware que necesitaremos para poder ejecutarlo en nuestro ordenador, cómo funcionan los modelos de difusión, canales de YouTube que hablan sobre inteligencia artificial, algunas consideraciones sobre el uso y la controversia que hay con estos modelos, y algún que otro litigio que tiene la empresa Stability AI, la creadora de Stable Diffusion, con otras empresas. Si no disponemos de un equipo lo suficientemente potente, tenemos alternativas como Stable Diffusion Online y otras herramientas. También varios canales de YouTube donde podemos encontrar información actualizada sobre Stable Diffusion. Y aunque existen diferentes interfaces para usar Stable Diffusion, veremos las más famosas, que son Automatic con C11 y con FIUI, que se ve aquí en los vídeos del final. Veremos cómo podemos crear imágenes a partir de texto, cómo cambiar el estilo de nuestras imágenes, dónde descargar diferentes modelos para obtener imágenes de diferentes estilos, fotos realistas o anime. El uso de LORAS, cómo crear imágenes a partir de imágenes ya existentes, combinar modelos de diferentes estilos, modificar fragmentos de la imagen, crear imágenes a partir de bocetos, y algunos complementos para modificar las caras. Y por último veremos la interfaz con FIUI, que es fácil de instalar, pero no es tan intuitiva para usar. Y también podéis ver aquí unos vídeos sobre cómo utilizar la herramienta comercial crea.ai, que es una plataforma online. Hola, mi nombre es Joaquín Arana, trabajo en el centro de FP de Tartanga, en el departamento informático. Dentro del proyecto AIRUD me he centrado en el ámbito de la programación y de cómo las herramientas de IA generativa pueden ayudar en el proceso de generación de código para el desarrollo de videojuegos. En una primera fase del proyecto nos hemos dedicado a la búsqueda de herramientas de IA que aporten en este ámbito. Y entre otras, pues hemos detectado el famoso chat-gépite de OpenAI, llamadas de Google, aunque luego Google sacó Gemini, bastante más potente, y otras más específicas en el área de programación, como Replit, WorkWriter o Copilot de GitHub. Tras el análisis inicial, nos decantamos por profundizar en la herramienta Copilot de GitHub. La contrastada reputación de GitHub, la posibilidad de integrar su herramienta en los IDEs que usan tanto Unreal como Unity, y la posibilidad de obtener la herramienta sin costa alguno por ser profesor o profesora, fueron los motivos principales que nos llevaron a tomar esta decisión. Hemos testeado la herramienta con diferentes lenguajes de programación, con CESAR, con Unity, demás más con Unreal, e incluso PHP para generar la web del proyecto. En todos estos obtenemos resultados bastante buenos. Con este testeo hemos identificado dos tipos de uso a la hora de usar esta herramienta. Por un lado, haciendo uso de la herramienta para generar código en un proyecto bien definido, donde tenemos claros los elementos que queremos utilizar, la metodología de programación, y transmitiéndole todos estos requisitos a Copilot de una manera correcta, pues podemos aumentar bastante la productividad y reducir mucho los tiempos de trabajo. Por otro lado, podemos utilizar la herramienta para investigación y aprendizaje, explorando en ámbitos que tal vez no dominemos tanto, y colaborando con Copilot como si de un compañero o compañera programadora se tratara, haciendo frente a los problemas que vayan surgiendo de manera colaborativa, digamos. A ver, yo soy de Robicastola. Y brevemente comentar un poco la parte de modelado, ¿vale? Como podéis ver en la página yokoga.com AI3D, ¿vale? En la página principal o en los ámbitos de desarrollo, si nos centramos en las ideas de modelado, podemos ver que hemos experimentado con cuatro de ellas, ¿vale? Dos de ellas, pues bueno, están un poquito verdes, el CSM3D y Jenny, ¿vale? Se puede ver el vídeo, eso todavía está un poco por desarrollar. Y luego, OceanSplatin es una técnica que utiliza las ideas generativas para interpretar a partir de imágenes un escenario principalmente, ¿vale? Que eso se explicará luego a la hora de hablar del prototipo de profesor experto. Y nada, quería centrarme un poco en la de mesi.ai, ¿vale? Que vamos a ver a continuación, ¿vale? Pues nada, simplemente comentar también que la evolución que ha seguido esta IA es brutal, ¿vale? Al principio del proyecto teníamos la primera versión, ahora tenemos la tercera versión de mesi y cada vez funciona mejor, ¿vale? Pues nada, aquí, como habéis visto, el prototipo, el protagonista del videojuego del prototipo, por ejemplo, lo hemos creado utilizando esta IA, a partir de una imagen que nos generó ChapGPT, en este caso, pues nada, hemos conseguido este modelo 3D que posteriormente hemos animado y hemos integrado en el videojuego, ¿vale? Sin más, comentar que esto, que aparentemente, pues bueno, puede ser un poco... pues no es perfecto, pero bueno, comentar que Ilighter a ese poco a poco las IAs estas van mejorando, como veis, un montón, ¿vale? Esto está hecho con la primera versión de la IA hace tiempo, hace cinco meses, esto probablemente fuera con la segunda, y luego ya, pues bueno, con la tercera versión, pues tenemos ya un resultado bastante mejor, ¿vale? Sin más, comentar que en el área moderada hay muchísimo que investigar todavía, muchísimo que desarrollar, y que seguramente el año que viene veremos grandes mejoras en este sentido. Nada, ahí tenéis el material en la web para consultarlo. Gracias. Seguimos con los vídeos que nos muestran cuál ha sido el proceso de la generación de un videojuego íntegro utilizando IAs y la de una experiencia inmersiva relativa al profesor experto, ¿vale? ¿Cuál ha sido ese proceso utilizando esas IAs? Adentro, vídeos. Hola, como validación de las herramientas de inteligencia artificial analizadas y testeadas durante este curso en el proyecto de A, I y Rude, hemos creado el prototipo de un videojuego de plataformas 2D con YouTube. El primer paso para el desarrollo de un videojuego es crear su GDD, el Game Design Document. Para este proceso hicimos uso de la herramienta de ChatGPT. Guiando esta herramienta mediante una serie de prompts, finalmente conseguimos que ChatGPT generara un documento bastante completo y descriptivo del juego que íbamos a desarrollar, definiendo el contexto, objetivos, personajes, mapas, mecánicas de juegos y, bueno, temas elementos que componen un videojuego, ¿vale? Una vez generado este documento, comenzamos a trabajar en la generación de los elementos principales del videojuego. Por ejemplo, el personaje principal, cogiendo la imagen que había creado ChatGPT de este personaje, generamos el modelo 3D del mismo gracias a la herramienta Messi. El modelo, a pesar de que en una producción real, pues igual requeriría de trabajo para obtener un resultado más fino y limpio, fue bastante funcional y pudo pasar a la siguiente fase de crear sus animaciones. Estas animaciones las generamos haciendo uso del portal de Mixama, que posibilita dotar al modelo de un esqueleto y crear sus animaciones, ¿vale? Por otro lado, había que crear el escenario de videojuego en Guit. Como he dicho, es un videojuego en 2D y, por lo tanto, pues haciendo uso de las imágenes que nos había creado ChatGPT, pudimos generar las plataformas por donde se iba a mover nuestro personaje. En este punto, entró en juego la herramienta Copilot de Inka. Mediante esta herramienta, pues le dimos vida al juego. Programando el movimiento del personaje, generando escenarios mediante códigos para crear un endless map, ¿no? Un mapa sin fin, programando la cámara para que le siga el personaje y, bueno, otra serie de programaciones. De esta manera, tuvimos un prototipo jugable bastante decente. Una vez recorrido todo este proceso, nuestra valoración es que estas herramientas ayudan a optimizar tiempos, sobre todo en el desarrollo de primeras versiones, para luego utilizar este tiempo en generar juegos de más complejos y de mayor calidad. Hemos creado un mini proyecto en el que hemos utilizado la técnica de Gaussian Splatting para reconstruir el salón de actos principal de técnica a partir de fotografías. Como podéis ver, tiene algunos fallos. Y hemos creado un avatar virtual, en este caso sería un experto en enfermería, una experta en enfermería, a la cual podemos hacerle preguntas, como por ejemplo... Por ejemplo, me duele la tripa. ¿Qué debo hacer? Lo siento mucho que te sientas así. ¿Has comido algo diferente últimamente? Podrías intentar descansar un poco, beber líquidos claros como agua o infusiones, y evitar alimentos pesados. Si el dolor persiste o es muy fuerte, te recomendaría que visites a un médico para que te hagan un diagnóstico adecuado. Vamos a hablar un poco de cómo queremos transferir todo este conocimiento a nuestras aulas, a los centros de FP. Para ello consultamos la memoria donde tenemos ya las acciones realizadas. Y, de hecho, el material está ya preparado para ser integrado en una unidad didáctica de los centros, ¿vale? No solo para los ciclos de 3D, yo creo que puede ser aplicable a cualquier otro ciclo, ¿vale? Pero bueno, en nuestro caso, en CEIMPROURCO sí que utilizó la parte de Stable Diffusion dentro del módulo del grado de especialización de programación de red e inteligencia artificial, ¿vale? En el caso de Jokin en Tartanga, dio una clase de Combine dentro del mismo módulo, ¿vale? Pues bueno, de que trata de inteligencia artificial y programación en red, ¿vale? De respecto al año que viene, ¿vale? La verdad es que yo creo que todo es tan integrable, vamos, yo no tengo ninguna duda de que la parte de Copilot va a entrar en mis clases de programación, ¿vale? Vamos a dedicar, pues, cuatro horitas a cómo se instala, a sacar licencia, pin, 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 y a cómo se utiliza y para que le sirva al alumnado, le sirva de apoyo constante en un asistente de programación, ¿vale? Eso es súper interesante. La parte de Cascadeo se integrará también en las clases de animación, ¿vale? Y la parte del asistente remoto de Combine, pues también se utilizará en el ciclo, ¿vale? En el caso del resto de centros, pues lo mismo, Urko repetirá la formación de Stable Diffusion en su centro y en Tartanga, pues Copilot y Combine también serán utilizados dentro de sus ciclos, ¿vale? Si hablamos de formación a empresas, en principio ahí nosotros no entramos, ¿vale? Pero en la formación del profesorado, pues mencionar que tanto Urko como yo estamos dando ahora mismo unos cicastaros dentro de técnica, ¿vale? Y dentro de esos cicastaros, pues por supuesto se menciona el proyecto y se facilita el link a la página web, ¿vale? Ahí se comenta, nos hace una transferencia de conocimiento directo, pero seguramente el año que viene esas formaciones seguirán en desarrollo y podamos introducir, pues bueno, cosas analizadas en este proyecto, ¿vale? Y luego comentar también como anécdota que en la parte de los cursos de la MIDE que damos en Arrobia, pues bueno, se han generado dos asistentes utilizando Combine, ¿vale? Que se han utilizado en clase, ¿vale? Hablamos del ciclo, o sea, tenemos un ciclo, son unos estudios, es el CAP, ¿vale? Para FP, la formación del profesorado para la FP, ¿vale? Ahí utilicé, querían experimentar con la UBR, les di una clase de UBR y tal y cual, generaica, y donde utilicé un asistente experto en formador de formadores, ¿vale? Que podía ser consultado y que el alumnado utilizó, ¿vale? Y por otro, se creó un asistente virtual de enfermería para el biosanitario de técnica. Vale, os cargasco. Vale, creo que nos hemos alargado bastante, pero bueno, dejamos aquí la información de contacto, ¿vale? Tenemos una lista de distribución de correo ia3d, ¿vale? Arroba arrobia.net, donde estamos suscritos todos los miembros del proyecto y donde nos podéis hacer llegar cualquier consulta, cualquier interés, cualquier colaboración o cualquier clase de contacto que queráis realizar en torno al proyecto, ¿vale? Responderemos encantados y encantadas. Es que recasco, urrengorarte.